Esta es la pintura que incorporé para este mes. La pintura de San Alberto participó en un concurso hace una veintena de años, quedó seleccionada en Santiago y después ya del concurso yo la doné a la hospedería que había en San Antonio y en el Hogar de Cristo. Tuvo un buen tiempo, un par de años, de ahí le perdí la pista. Y yo dije ya, las lluvias, el invierno, no hay hospedería, ya no, la tienen que haber botado, no existe. Y ahora era un año, hace un año atrás, por esas cosas de Facebook, interesante este rostro, por esas cosas de Facebook, la vi en una foto. Ni se imaginan lo que me alegré al saber que todavía existía esta pintura. Específicamente apareció en el Checo, así que llamé a los dueños y les expliqué la situación, les mostré fotos antiguas de esta pintura, explicándoles que era una, era mía, que yo la había donado al Hogar de Cristo, así que no supe quién la llevó ni cómo llegó al Checo, pero gracias a Dios me la entregaron y aquí la tengo, para que cuide y proteja la antigalería y nos proteja de la pandemia. A cada uno, a todos y cada uno. A cada uno, a todos y cada uno.